Fusión 360 está pensado para diseñar a través de la plataforma de Autodesk que se ubica en la nube de forma online. Pero también tiene la opción de trabajar de forma offline a través del acceso directo del ícono del reloj que aparece acá. Acá el reloj aparece con un punto rojo y eso quiere decir que todo lo que construyamos y lo que guardemos al momento que estemos diseñando se va a guardar directamente en la memoria interna de nuestro computador. Esta opción tiene muchas ventajas, ya que si nosotros tenemos una conexión lenta a internet o sencillamente no tenemos internet, nos da la posibilidad de guardar nuestros archivos momentáneamente y después subirlos a nuestra plataforma. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Por ejemplo... Si esto yo lo guardo, va a pedir un nombre. Le vamos a colocar test offline. En la locación, yo lo voy a guardar en el proyecto de herramientas. Ahora, esto se guardó dentro de nuestro computador, en la memoria interna. Si nosotros tenemos conexión a internet, ya tenemos diseñado nuestro modelo, desactivamos la función offline. Ahí se puede ver que se está desactivando. Ya estamos online. Vamos a ir... donde guardamos el proyecto. Ahí se puede ver que se está guardando. Esto ya estaría pasando a la plataforma online de Autodesk. Una vez que el reloj deje de marcar, ya estaría en cualquier... y acceder a cualquier computador que tenga Fusión 360. Entonces, esa es la forma de trabajar en función offline o online con Fusión 360. Gracias por su atención. Gracias por su atención.